Los Cardenales del Arano al Zambuelo y volvieron a perder por quinta ocasión corrida 8 carreras por 2, esta vez ante los Tigres de Aragua. El abridor por Cardenales fue Michael Lee quien recibió 5 de las 8 carreras producidas por los felinos. La victoria fue para el derecho Austin Bivens-Dirk en labor de 6 episodios. El líder de bateo fue Rangel Ravelo que destacó nuevamente la ofensiva al irse de 4-2. Por los Tigres Guillermo Quiroz se fue de 5-2 con una impulsada.